Mujeres que despiertan de un letargo, algunas que eliminan cerraduras, otras que gritan, piden o callan. Todo un mundo interior fascinante, el femenino, revela a la artista de la plástica Yamila Koma, quien se integra con su expo personal a la duodécima Bienal de Escultura Rita Longa. Sus obras, que combinan pinturas y esculturas en cerámica policromada, se insertan perfectamente a la Bienal, que ahora tiene como técnica protagónica la terracota. Los artistas participantes modelan en pequeñas dimensiones las piezas que luego cobrarán mayor magnitud. Mi obra más bien es por lo natural, así mismo va esta obra, se llama Piel Adentro. Entonces propuse esta muchacha, que es como la imagen de la ciudad. Hay muchas piezas que son interactivas y van a tener esa oportunidad de ser parte de nuestro entorno social. Es una pieza que va a recrear toda la fauna extinta del país. Toda mi obra, tanto plana como escultura de gran formato, está más bien relacionada con la naturaleza. El trabajo en taller, los eventos teóricos, las exposiciones fascinantes como la de Yamila Koma. Todo un programa pleno de propuestas que conforman una Bienal que sin dudas dejará su impronta en bellas esculturas. Fue un reporte de Gualdina Almaguer y Anibis Dabarta para LTV Noticias.